Lo que quería mirar antes, la tienda, a ver la tienda, vale, na, es igual, 6.000 de pasta para poder comprar un loadout, las Mac 10 duales, estas de coña, estas de puta coña, estas de coña, tiene hasta el mismo icono tío, tiene hasta el mismo icono tío, pero, pero, pero que es esto, ahí está nuestro camuflaje oro, craqueado también, me lo llevo. Hola chicos, ¿qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, aquí estamos de vuelta en Combat Masters, ¿os acordáis que subí un vídeo de este juego hace un tiempo, que es un multijugador gratis, que está en móvil y que también se puede jugar en Steam, en PC? Pues bien, el tema es que mi compañero Ilke, que es un amigo que le conozco desde hace un montonazo de tiempo, también creador de contenido aquí en YouTube, desde aquí le mando un saludito, me dijo, oye bro, yo estoy trabajando ahora mismo en el juego, he visto que ha subido un vídeo, ¿qué te parece si te doy acceso al nivel máximo para que puedas hacer más vídeos probando distintas armas, distintas skins? Y yo le dije, bueno pues, perfecto, coño, tengo el pase de batalla completado, ¿no? Como ya estáis viendo, el pase de batalla es muy parecido al pase de batalla de Call of Duty, y es que este juego es básicamente la copia gratis de Call of Duty. Fijaros todas las skins que podemos tener por aquí, yo incluso creo que tengo todas desbloqueadas, que me la han puesto. Está aportado, está aportado el Ilke, gracias brother. Creo que me voy a poner a Octagon Echo. Y hoy, en este juego, no vamos a jugar al multijugador, vamos a jugar al Battle Royale, que es básicamente Warzone, pero copiado. Ahí lo estáis viendo, Combat Zone. Hostia, que tengo todas las skins desbloqueadas del juego, eh. ¡Qué locura, qué locura! Mira, voy a ponerme esta, Motorsport. Fijaros como incluso el crear clase es igual que el Call of Duty, incluso también tenemos un campo de batalla. Hostia, ¿cómo se venía esto, eh? Para poder probar también nuestras armas. Y fíjate que incluso el campo de tiro está incluso más currado que el de Call of Duty. De hecho, chicos, me han desbloqueado todos los camuflajes de todas las armas del juego. Podemos ver cómo son los camuflajes de maestría. Si queréis otro vídeo enseñando, pues, estos camuflajes, yo creo que puede ser, pues, también interesante. Fíjate, es que están guapísimos, tío. Están muy chulos. Este, de hecho, es como el oro del Modern Warfare 2019. ¡Qué guapo! Y como bien podéis ver, chicos, este juego es que se asemeja un montonazo a lo que era Warzone 1, a lo que era Verdans. También tenemos placas, tenemos loot, tenemos tienda, tenemos, pues, bueno, un mapa que es bastante parecido a lo que era el mapa de Verdans. Puntos rojos en el minimapa cuando la gente dispara sin silenciador y algunas skills que también vamos a testear en esta partida. Vamos a ver qué tal se nos puede dar la primera partidita de Combat Masters Warzone Online. Dios, que me recuerda mucho todo esto, me recuerda mucho a Verdansk. Cómo se ve el filtro verde, cómo es que... no, es que es Verdansk. Combat Zone, Operación Alpha Bravo 1. No, incluso la animación para empezar las partidas, es que... ¡Sí! ¡Es igual! Juego, tío, me pasa, tío. Tengo la voz últimamente que se vaya a ir frío, tío, de verdad, no puedo poner frío. Se me pone la voz bien malita. Vamos a ver dónde nos vamos a tirar en nuestra primera partida. Pues mira, yo creo que nos vamos a tirar, pues, un poquito... un poquito de culture center, un poquito de cultura. Vamos a ver un poquito de cultura. Fijaos a la izquierda como tenemos dinero, autorres, placas y los distintos sistemas de munición que son también independientes. La munición se van almacenando, pues, como si fuese en el Warzone. Vamos a tirarnos a ver qué tal, a ver qué tal se nos puede dar nuestra primera partida de Combat Masters. Bueno, le he dado yo a abrir para caídas porque creo que automático no se abre. Vale. Esto se abre pegándole puñetazos, creo que se abren las cajas. Ahí arriba ha caído uno. De momento, pues, como bien podéis ver, a la izquierda sale el indicador de placas. Una M4. No, no, no. ¿Y se puede inspeccionar las armas? A ver. Eso es el reloj para inspeccionar. Mira, 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 espérate que nos llevamos la primera kill. En Combat Zone. Nos vamos a llevar la primera... Bueno, bueno, la M4 no... ¡Uuuh! Hemos ahí el pepeillo. Long shot con el pepeillo. Hay otro ahí, eh. Hay otro ahí. Aquí hay mucha gente. Bueno, bueno, el retroceso de esta M4. Acabo de agarrar del suelo. Esto es bastante severo. Me he cocinado sin balas. No tengo balas. Cero, cero. Cero, cero. Ostras, ¿esto qué es? Una... Esto es una escopeta, creo. No va a llegar, ¿verdad? Ah, no. Me ha dado craqueado. Es un sniper. Es un sniper esto. ¡Uuuh! Espérate el pepeillo. ¿Que esto no es resurgimiento? Me voy al gulag. Me voy al gulag. No me lo puedo creer. No es resurgimiento. Nos vamos al gulag. Primera partida de Combat Masters. Y nos vamos al gulag. ¿Qué podemos hacer por aquí? Ocho rondas hasta tu pelea. Ok, vale. Es que mira, puedes hasta pegar puñetazos. Es que es la copia idéntica de Call of Duty Warzone. Es que es exactamente igual. Y te voy a decir una cosa. Incluso este gulag está mejor que el gulag que hemos tenido las últimas temporadas en el mapa de Almazra. Es que hasta el overlay del gulag es que es exactamente igual. Es una locura. Siguiente partida. Player contra Player. Atención que Player empiece en el gulag. Player recibe balas. Player va a pusear. Player recibe los disparos de Player. Player. Venga, nos toca. Let's go. ¿Qué tenemos? El M4 parece. Hostia, el retroceder. Bueno, me lo he volado. Claro, no hay placas ahí. Ok, me llevo el arma también del gulag. Ok. Vale, 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 vale. Pues... Ay, cómo me recuerda a esto. A lo que estaba al lado de su... Buen dato. No abre paracaídas de forma automática. Me lo tienes que dar. De hecho, estoy viendo aquí ahora a la izquierda que el L1 es para las placas y el joystick izquierdo, el L3, es para abrir paracaídas. ¿Esto lo puedo abrir donde yo quiera? Entonces, yo si estoy aquí, ¿puedo abrir paracaídas? Ah, que te deja abrir paracaídas donde tú quieras. Esto es una polla, eh. Esto es increíble. Vamos para allá. ¿No estáis viendo el minimapa? Nos vamos a por él. ¿Qué llevo? Una pistola y una especie de AR, no sé qué es esto. Hostia puta, que me lo como. Nos hemos hecho kill por kill. Claro, estoy viendo que no te deja llevar dos armas principales. O sea, yo puedo llevar la P90, pero luego la segunda se me quita. Me lo llevo. Nos lo llevamos. ¿Esto qué es? No sé ni lo que he pillado. No sé ni lo que he pillado, pero me lo llevo también. Denme placas, señores. O sea, es que, mira, fijaros. Yo ahora mismo llevo esta MP5 silenciada. Creo que es una MP5, vaya. Qué guapa la animación. Si lo cambio por la M4 y le doy a cambiar de arma, como que me desaparece la M4. O sea, la MP5 que yo llevaba. Como que no te deja llevar dos armas principales, creo. No lo sé. Yo voy por aquí. ¡Sunirse! Eso es el camuflaje de maestría. Creo que nos hemos desbloqueado el camuflaje de maestría. Ok. Es que, fíjate. Es que, fíjate. Cómo intento. Bueno, 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 bueno. Porque sí. Pero ese cómo se iba deslizando. Mi coleguita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia, tremendas garras de Wolverine. Llevamos. Claro, y llevo esto de secundaria, pero la M4 como que se pierde. O sea, solo puedes llevar un arma principal. Espérate, que me quedan ocho jugadores. Que puedo ganar la partida y todo. Ya la he agafado. Ya la he agafado. O no. Automato con esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, 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 ¿qué es esto? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Dame, dame una EP5. Otro más disparando por ahí al fondo. Es que los puntos rojos es que son clave. Madre mía, qué guapa la animación. ¿Cómo recarga esto? Cuidado ese que tiene que ir tocadizo. Que me lo puedo llevar. Le dejo una bala. Está muy tocado. A ver, compañero. A ver, compañero. Deje de moverse. Me lo llevo. Hunter, sniper, right code. Es que la M4 esta que yo llevo creada. Llevo ocho kills. Me quedan tres jugadores. Espérate. Espérate. Yo quiero saber si se puede comprar Lodau también en la tienda. A ver la tienda. ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tiendecita? ¿Dónde está la tiendecita? Quizás está la tienda arriba. A ver si está la tienda arriba. ¡Uy, qué cojones se está pasando aquí! No me lo puedo creer que me he matado por daño por caída. No me lo puedo creer que me he matado por daño por caída. No me lo puedo creer, tío. Parece que las partidas son súper rápidas. Porque, claro, son partidas para jugar en móvil. Por cierto, detalle también de poder disparar aquí en el aire. ¡Qué guapo estaba! ¿Cómo se echa de menos poder disparar a distintos gulags? Y espérate, ¿incluso podemos manejar el helicóptero? ¿Yo me puedo subir aquí? ¡Coming soon! ¡Ah, más adelante! ¡Uy, qué guapo! ¿Qué es este arma? Mira cómo recarga. ¡Vamos a irnos a Fortress! Que parece que ahí es donde se van los machacadores de lobbies. No manches, no manches, no manches, no manches. Dame un arma. ¿Esto qué es? No sé lo que llevo. ¡Perfecto! No, no, si no, estamos desbloqueando el camuflaje Fade en todas las armas. Tenemos una plaquita que vamos a equipar justo ya de ya. Lo que sí que hemos visto que no hay son contratos. Quizás más adelante también acaban metiendo contratos en el mapa. Porque en el mapa, como ya estáis viendo, no hay ningún tipo de contratillo. Zona que empieza a cerrarse. Ok. Lo que quería mirar antes. La tienda. A ver la tienda. Vale. Nah, es igual. 6.000 de pasta para poder comprar un loadout. Kit de Autorress, munición y placas. Me haría mucha, pero que mucha ilusión poder comprar un loadout para ver cómo es. ¿Qué cojones es esto? Ah, que se me pone cargador de escopeta. O sea, llevo la M4 y convertí en una escopeta. What the fuck? Las Mach 10 duales. Estás de coña. Estás de puta coña. Estás de coña. Pero esto... Mira qué guapo como dispara encima. Qué locura las Mach. ¿Os acordáis de las Mach? El meta de las Mach en la época de Warzone. Tío, qué guapo. Estaba más DMR. Es que no había pillado otra arma, eh. Me llevo esta. Me la pela completamente. O sea, me haría mucha ilusión intentar comprar un loadout. Pero vamos a seguir jugando con esto full rush a tope. A pegarnos a tope de power. Lo mismo te la llevas puesta, colega. Esto te pasa por meterte con el poder. Qué guapa la rec... De verdad, qué guapa la recarga de este juego. De verdad lo digo. Que este juego tiene más mimo que alguno de las actualizaciones que ha tenido el Call of Duty, eh. 100%. Vamos a meternos otra plaquita. Y por aquí parece que tiene que estar viniendo gente, ¿no? Claro, tampoco hay rachas. Tampoco se puede comprar UAV. No se puede comprar, digamos... No le voy a matar ni de coña, ¿verdad? Bueno, le he pegado un par, eh. Cuidado, cuidado. No soy esta cracker. Tampoco te puedes tumbar. Espérate, 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 espérate. Espérate. Me estoy quedando sin balas, eh. Me estoy quedando sin balas. Le voy, le voy a por él. Mira, tengo un arrojadizo. La verdad es que me flipo un poco. Ultravioleta. Perfecto. Yo no sé lo que estoy haciendo. 6.500. Podemos comprar loadout. Podemos comprar loadout, señores. Venimos a la tienda y compramos loadout. Vale, aquí eliges que loadout te puedes equipar. Vale. Pues me voy a poner el AK que no habíamos creado anteriormente. Mira, mira esto, tío. Mira esto. Jugando con un AK de 80 balas. Esta sí que sí, chicos. Esta sí que sí es la partida. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar a gente. ¿Cómo está, señor? Pero cómo le gusta el movimiento a la peña, eh. Este AK va muy bien. Bien, el AK de la skin legendaria. No sé si es de base o si es de pack esta skin, pero al menos mata. Mata bien, claro. Hay que tener cuidado de no quedarnos sin placas. Porque sin placas el time to kill es como demasiado bajo. Tengo 17.000. ¿Qué más me puedo comprar en la tienda? Un Autorres. Vamos a ir a la tienda por un Autorres, claro que sí. Mira cómo se abre la tienda Z. Eh, nos compramos un Autorres. Es que no sé dónde se me ha equipado, pero yo lo he comprado. Digo yo. Y nos ponemos una máscara de gas. No creo que lo mate, ¿no? Hostia, el recoil que lleva este arma que me he creado de 80 balas. Sí, sí, 80 balas. Todo lo que tú quieras, pero es imposible el retroceso que lleva esto. Loadout drop incoming. Ah, caen loadouts. Vale, que no hace falta comprarlo, sino que también van cayendo loadouts. Entiendo, entiendo. Este señor por aquí que me cuenta. Uf, lo he volado, tío. Lo he volado, deleteado. Claro, entonces nosotros que tenemos loadout, podemos quedarnos... Es que tiene hasta el mismo icono, tío. Tiene hasta el mismo icono, tío. Pero, 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 ¿qué es esto? Mira esto. Es que es el mismo icono del guardón. Vale, pero nos podemos quedar por aquí, por la zona. Intentando matar a los enemigos, ¿no? Creo yo. Claro, ahí hay otro humo rojo. Creo que el loadout es individual, ¿eh? Voy a ponerme esta M4 con el camuflaje de oro. ¡Claro que sí! Mira qué guapo. Mira qué guapa la inspección. Ahí está nuestro camuflaje oro. Camuflaje oro desbloqueado. Espérate que por aquí va un señor a pillar su loadout. Hostia, la mirilla esta es muy buena, ¿verdad? La mirilla esta es francamente buena. Muérete, por favor. Hostia, este arma yo me la he creado como me ha apetecido sin leer los accesorios y esto parece que no es la mejor combinación. Me da la sensación. Cuidado, compañero, que ahí te la llavas. Cherry red desbloqueado también. Vamos sacando camuflajes de maestría. Cuidado, este arma no me ha gustado la M4, ¿eh? El camuflaje sí me ha gustado, pero no me termina de gustar un poco. Espérate que me pegan. No, 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 no. Este tenía que ser un bot, ¿verdad? Yo creo que este tenía que ser un bot, si no lo entiendo. Está ahí arriba el tío. ¿Yo puedo subir por esto? Hostia, hostia, la que se te viene, amigo. Hostia, la que se te viene, coleguita. Hostia, la que se te viene. Yo te he avisado. Yo te he avisado, mi rey. ¿Esto qué es? Un sniper, qué guapo. Estaría guapísimo snipear a alguien. Estaría guapísimo snipear a alguien como a este señor de aquí. Como a este señor de... Hostia, como bota. Es que estoy haciendo cerrojo ahí raro. Crackeado. Y hago unos copes, ¿eh? El sniper es un poquillo reyito. Crackeado también. Me lo llevo. Me lo llevo bien llevadito. Mira, por ahí cae otro. No, no, que me voy a poner las botas con esto. La que se ha llevado. Me gustaría saber si esto ha matado una a la cabeza, tío. Y me gustaría probarlo antes de pillar mi loadout. Porque si no se me va a ir este arma. No voy a poder agarrarla del suelo. Cracket. Me lo llevo. Ahí está el sniper. No sé si he matado una a la cabeza, ¿eh? No lo tengo tan claro si he matado una a la cabeza o no. No lo sé. Cracket también. Me lo llevo. Bah, increíble. Increíble. Son súper rápidos estos snipers, ¿eh? Cracket. No, no renta a los snipers, ¿eh? Cracket. Dos veces. Cracket. Me lo llevo. Let's go. Revenge kill. Este era el que me había matado antes. Y es que esa tienda, ¿cómo se puede llegar? A no ser que te tires de ahí. Quedan dos. Vamos a ver si por aquí podemos pillar balitas. Dame balitas de sniper. No me voy a... Vale, tenemos balas de sniper. Tenemos balas de sniper. En el fondo hay uno. Ahí al fondo hemos visto uno. Creo que nos han matado. Buah, lo tenemos muy bien, ¿eh? Se están pelando entre ellos. No se han matado todavía. No se han matado. Ahora sí se han matado. Se han matado. Queda solo ese. Queda solo ese. Pero recarga, recarga. No te pongas a hacer el pollas. Si me viene por aquí arriba me revienta. Esto pinta feo, ¿eh, chavales? ¡Cracket! ¡No me lo puedo creer! El uno para uno lo he perdido. Quería jugar con el sniper. Nunca veremos si hay animación postpartida por conseguir una victoria. No, tío. Todo por querer pegar snipazos. Me he tirado jugando para grabaros este vídeo una hora y media. Os lo juro. Se me ha pasado el tiempo súper, súper rápido. Me ha flipado este juego. Lo prometo. Si queréis más vídeos de Combat Zone aquí en el canal, no te olvidéis de dejarle un buen like y una buena suscripción. Y si veo que conseguimos más de mil likes, volveré a este juego a buscar esa victoria y poder conseguir la primera victoria magistral. En clase te dejaré. En el warzone pa' ganar. Tienes que jugarlo bien.